Bueno, la venganza de los Sith Vamos a ello Al que nos depara Esta película Hace mucho tiempo, en una galaxia Muy, muy lejana Episodio 3 La venganza de los Sith La república se desmorona Bajo los ataques del despiadado de Lord Sith El conde Dooku Hay héroes en ambos bandos El mal está por doquier En una contundente jugada El diabólico líder droide, el general Gribus Ha irrumpido en la capital de la república Ya secuestrado al canciller Palpatine Líder del senado galáctico Mientras el ejército droide separatista Trata de huir de la capital Sitiada Sitiada, no sé qué es Con el valioso rehén Dos caballeros Jedi Lideran una misión desesperada Para rescatar al canciller cautivo Muévela a la izquierda al menos Un poco más y estás en medio Madre mía, cómo está Contra, soy de quisquilloso Así bebé, así está bien la webcam Así está bien la webcam Venga Ghost, descansa tío Y que va bien Buah, esta escena de la película Me encanta tío Maestro, la nave del general Gribus está justo delante El padre del contrera recién jubilado Buah, una tartita Ahora entra La señal del canciller Viene de la plataforma Que guasa Que grande que es R2 Que no dice Vamos a armar el escándalo Más grande que ha habido en esta nave Hay uno que quiere sangre Venga Hasta luego A esta puerta no la puedo romper Y esta Parece que no Tampoco Puede levantar esto Ah, amigo Vale, esto parece un destino de fusión Ya está Vale, tengo que quitar este Y ya está No tiene más Los robots tendrán descanso Para cargarse O sea, han de bateria infinita Acabo de encontrar El primer corazón En todos los tres juegos No sé para qué es ¿Tú crees que no sabemos al canciller? Pues por aquí Gracias Mi mamá está muerta Además de verdad Vale, quito esto Por aquí había otro camino Nada, no me lo voy a jugar Tampoco Doideca Son fáciles los doideca, eh En el juego de la play 1, tío Era horrible matarlos ¿Hay una torreta? ¿Es eso? ¡Oh! Qué grande Qué grande Mi R2 Lo que pasaba en realidad, ¿sabes? Llevo tiempo esperando esto Conde Ducu Vale, hay una cosa Esa era la caída ¿Quién ha dicho eso De que acabe con ellos? ¿Los robots? Esos robots no van a ningún momento De la película, me parece Me corté la mano, en verdad Qué putada Ocupaos de nuestros queridos invitados Por aquí Parece que vamos a tener Esto es inútil Acabamos con uno Y enseguida viene otro Vamos a matar droides Ups Venga, siguiente fase Let's do it Qué pedazo de perro Dame la mano, abuelo Que te la voy a arrancar Suelta Suelta Vaya estoy Buah, el Kribush Tiene que ser espectacular Controlando Ahora lo estaba pensando Ea Me ha encantado Me ha encantado él Te imaginas que podías coger al canciller Y sacar a la espada Y sacar a la espada En plan del brazo En plan secret Qué cobarde que es el Kribush Tío, de verdad Es el personaje más cobarde De toda la saga Yo creo Selfies, eh Poneos el cinturón Mamma mía Ojo Ah, vale Digo Se ha pegado una hiesca Guapa, guapa Pero no, no Eres mala gente Palpatine Eres muy mala gente De verdad Canciller Palpatine Me imagino que sin el Conde Doku La guerra ha tocado a su fin El Senado votará por continuar la guerra Mientras Gribush siga vivo Buah El amor Te he echado de menos, Padme Ha pasado algo maravilloso Eso es Eso es estupendo ¿Qué vamos a hacer? ¡Anakin! Me da igual que sepan que estamos casados ¡Anakin! Vamos, Anakin Quieren que nos presentemos en el Consejo Jedi Lo primero de todo es que Realmente lo sabían Todos que estaban juntos Hacían la vista gorda, yo creo No he conseguido ni un logro, tío Ni uno Ni un miniquín Ni nada Nombrado para el Consejo personalmente por Palpatine ¡Qué honor! ¡Claro, maestro! Será interesante ver a qué os dedicáis tanto vegestorio, Jedi ¡Uuuh! ¡Ja! Lo de vegestorio supongo que lo dirás por Yoda Aunque con la edad llega la sabiduría No lo olvides No se olvide Vale, dame un segundo Que tengo que hacer una cosa a la CAM Que se ha quedado como pillado De abrir el programa de la CAM Y se me iba a pagar en cero coma Ok Pues vamos a... Al Templo Jedi ¡Servicio de transporte interplanetario! Te llevamos donde tengas que ir Gracias Que detalle Guapetón No sé si conseguiré los 380 personajes que hay Pero mi vicio Out of stream me voy a pegar seguro Porque hay tantas cosas por explorar Y tanto por hacer O sea, literalmente tengo medio millón de... De piezas para mejorar Tengo 6 para gastar Tengo 6 para gastar Vale 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 Te aceptamos en el Consejo Pero no te concedemos el rango de maestro ¿Qué? ¿Cómo puedo pertenecer al Consejo y no ser un maestro? Siéntate Joven Skywalker ¡Pum! Que la fuerza nos acompañe a todos Lo pone como un niño pequeño, ¿sabes? Me encanta Aquí el comandante Kodi de servicio ¿Cuál es nuestra misión? El maestro Yoda cree que el general Gribus Se oculte en algún lugar del borde exterior Para localizar al general Gribus Por ahora iremos al planeta Utapao Allí podremos repostar y planificar nuestra búsqueda Recibido ¡Qué guapo es el... El escenario, tío! Increíble Parece increíble ese escenario, tío Let's go Te llevamos Ah, es donde estoy ahora Viajó a Utapao Ah, vale, tengo que ir a la plataforma de la derecha ¿Dónde está el caza? Let's go Utapao Hay un montón de planetas por descubrir, eh Ciudad Pau Ah, uh Solo el hecho de poder cambiar de logo de película Y poder revisitar sitios Ok No hemos llegado a Pau Que incivilizado 1050 kilómetros Saludos, joven Jedi Me gustaría usar su ciudad como base para buscar al general Gribus en los sistemas cercanos Está aquí Décimo nivel Hay miles de droides de combate Todos para mí Con las maletas Oli General Kenobi General Kenobi No, no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué bailan? No, no bailéis No bailéis General Gribus Venga ¿Qué tal, cacho de Mario? ¿Cómo estás? Juegazo Juegazo buenísimo, tío Lo estoy disfrutando muchísimo, eh La verdad O sea, el Me parece increíble Te lo juro O sea, el Cambio de cara Que le han hecho Al poder llevar un personaje así En tercera persona Sin que sea Desde el mapa desde arriba Y los controles y todo Me parece increíble De verdad, vale Estoy jugando como si fuera Dark Souls esto ahora ¿Y tú qué tal? ¿Has jugado? ¿Qué te parece a ti? Un brazo menos ¿Dónde vas? Vale Me está gustando mucho Es que es muy buen juego, tío Me costaba más Ser complichado ¿Cómo te costaba más? ¿Que te parecía más difícil el juego? Sí, es más difícil que este Este es muy sencillo Porque Yo creo que es también Porque la manera de la que lo han hecho Lo de tener el mundo abierto Y luego Tener pues Tu camino para Para ir haciendo Y que luego puedas explorar libremente Eso hace que el juego sea más fácil Porque La historia es muy Muy lineal ¿Sabes? Pero el poder explorar después Va a dar horas y horas O sea 380 personajes Sin contar los Los secretos y todo eso Es muchísimo ¿Sabes? Es sublime, tío La verdad ¿Sabes? Y a veces se extraña la cantina Sí La cantina Era increíble Yo jugué No sé si has jugado al 3 Que ese no estaba en el Complete Saga El Complete Saga estaba de la película 1 A la sexta El 3 Era de las guerras clon De la serie animada Y no estabas en una cantina Estabas en un Caza Estelar De la República Me parece que era Y te podías mover por todo Era increíble, tío También Que tenías batallas galácticas O sea Batallas territoriales Perdón Que Montabas Sacabas los tanques Te movías por el mapa Destruías Piezas clave Del enemigo Para ir ganando terreno Molaba mucho, tío Estaba para la generación De la Play 3 Y la 360 Era un juegazo también Si puedes jugar Le tienes la oportunidad Te lo recomiendo Me ha dado mucho, tío Pero claro Es que lo de la cantina Es legendario Vale, a ver Que forma Ah, me la puedo fijar por aquí Let's go Lo único que me falla De estos juegos Si creas contenido Es el copyright El copyright Me falla muchísimo Van aquí Gribus Porque me prestaron Pero como que no me llaman mucho No, tío Pues Está bastante chulo La verdad Vamos a tirar Y este, bueno Me parece el mejor juego De todos Los que han sacado De Lego Mira que jugado No se había quedado La guerra de los clones Sí Es de la serie animada De la guerra de los clones Es de Clone Wars No sé si se llama Lego 3 de Clone Wars Incluso Ahora mismo no me acuerdo Pero mola mucho, tío Pensé que era lo mismo De los Complete Saga No, no, no Que los de la Complete Saga O sea El Lego 2 De la PSP No sé si era Complete Saga O era directamente Lego Star Wars 2 O los No sé qué O sea Classic Saga O algo así ¿Se te hacía repetitivo Los dos Lego? Depende, tío Por ejemplo El El Harry Potter Me gustó mucho Me costó pasármelo Pero no me costó pasármelo Porque fuera difícil Me costó pasármelo Porque Era como Bueno, me ha salido La animación ahí, eh Pero bueno Me costó pasármelo Porque era como Siempre ibas por el mismo sitio Siempre rodeabas lo mismo ¿Sabes? Como que se me hizo un poco pesado Pero luego Lo jugué con otra visión Más del chill Porque iba como a comerme el juego ¿Sabes? Y lo disfruté más Y este bueno A ver Que ya sonó siempre lo mismo ¿No? Pero Está muy bien llevado También que los gráficos Son increíbles Joder He hecho un buen parre ahí, eh El que quiero jugar Que todavía me recomendó Un seguidor Que se metió El de El Señor de los Anillos Eso no lo he jugado Es más No sabía ni que había un juego De Señor de los Anillos Uy Te he quedado un bracito Bebé ¿Ahora qué? ¿Cómo te rasca la espalda? Gracias por el follow Que ha hecho de Mario Todo apoyo Es muy bien Bienvenido aquí Vale El guerrero es magna ¿Qué decir más si juntas De que soy súper fan De Star Wars? Ya se me va la olla Aquí, ¿sabes? A mí me siento Que los doblajes Le he quitado Gracias a los juegos Mmm Sí y no O sea, sí que Cuando empecé a jugar Que lo jugué en directo El La amenaza fantasma La jugué Y no tenían diálogos Que dije En la configuración Me salen diálogos Porque bajé la música Para que no me saldrá Tanto el copyright ¿Sabes? Y digo Pone que hay diálogos Pero no hablan Los personajes Y era por la primera Actualización No salían Luego lo actualicé Al día siguiente Me sorprendí Cuando hablaban No me parece mal Que hablen Porque la mayoría De las voces Son las originales De la película Entonces No me parece mal Está bien la cosa El tema Eh Creo que sí Que te echamos de menos Cuando no hablaban También te lo digo El que me gustó mucho También fue el de Batman Pero en los robot Y en los señoras y señoras Si sobran Habla Tienen diálogo En esos juegos No sabía Porque el de Harry Potter No tienen diálogo Y el de Marvel El de Marvel El de Vengadores No lo he jugado Pero el de Marvel La recopilación Que viene el 1 y el 2 Tampoco tienen diálogos A ver Igual el primer Lego Fue el de Batman El mío fue el Batman 2 O el 1 No creo que fue el 1 Uy no me acuerdo ahora Creo que fue el 1 Pero no me hagas mucho caso Torre de comunicación A ver Espera Ah vale Ahí hay más enemigos Hay cambio de personaje Sin querer El de Veja aquí Está medio mal hecho Como disparo Tengo que disparar así Bueno está bien Que cuando disparas En shooter Con una escopeta Siempre se da shooter Eso está bien Vale Vale Entonces Tengo que hacer una torre De comunicación ¿De dónde es? Ah vale Amico Es que creo que los doblajes Son muy importantes Y no le dan importancia En muchos juegos La verdad Pero creo que son las cosas Más importantes El sonido Si el doblaje es bueno El juego te va Te va a enamorar Igual que el sonido Este juego El momento del trailer O sea del principio del juego Que está como el trailer de inicio Que rey enciende la espada Si lo escuchas en silencio Es flipante La verdad Una banda sonora No sé si has jugado a Alden Ring Cacho Bueno te llamar Mario Porque al fin me acabo Este nombre Es increíble Se me dice la piel chinita Es impresionante Tío Él Es impresionante Y el juego En este O sea el sonido En este juego Está muy bien La verdad Las espadas Están muy logradas Y los disparos También Si algo quizás Hecho en falta Es que los niveles Sean más largos O sea Lo que la historia Te obliga a hacer ¿Vale? Que sí que es verdad Que está hecho rollo peli Que Por ejemplo En esta peli En la venganza De los Sith Se nota muchísimo Que tenían prisa Pero muchísimo Porque se caga A todo Peter En una peli ¿Sabes? Venga va Dame el último bracito Gribus Uy Vaya Madre mía Tío Qué incivilizado Comandante Contacte con sus tropas Que suban a los niveles Superiores Muy bien señor Vaya La orden 66 Me encanta Como infantilizan A Anakin aquí No hay peluche Siempre Eso te pasa Por no comprar Una cuna de Ikea Que guapo tío Tenía ahí los rayos De la figura del lego Y la capucha Eres muy sabio Anakin Descubre el poder Del lado oscuro El poder Para salvar Padme Uf Voy a entregarle Al consejo Jedi ¿Os imagináis Que lo hubiera hecho De verdad? Que hubiera entregado A Palpatine Es un Lord Sith Un Lord Sith Necesitaréis mi ayuda Para detenerlo Percibo mucha confusión En ti Joven Skywalker Espera en la sala Del consejo A dibujar Sí maestro Sigue dibujando Bebé No estamos consiguiendo Ninguna Cantiller Palpatine ¿Cómo es esto posible? Sabíamos que no era de fiar Ninguna misión secundaria En el primero O sea En la amenaza fantasma Conseguimos un huevo Pero aquí nos está costando Tío O sea Me está costando un montón Tampoco sé que misiones Hay que hacer Obviamente No lo miro Pero Cuesta lo suyo Cada vez parece que es más difícil Eso es bien Como que cojo el taxi Y me lo llevo a mi casa Casi no había gente Que se jugara a tontos Legos A mi me encantan los Legos Yo el primer Lego que jugué Fue el Lego Star Wars De la Play 1 En una demo No sé si eres de España Pero aquí en España Había una revista de Playstation Que salía cada mes No creo que era cada mes Y te debería un CD Con un montón de demos Y entre ellas estaba de Lego Buah El vicio que me pegué Chaval Me pegué un vicio Tío Espectacular Coleccionas sets Algo no tengo Algo no tengo por aquí Un poco de madrugado Para el stream También no hay que a mi idioma O a español latino Como para el stream A que te refieres Max Por cierto Bienvenido Un poco solastres Llegó mi rey mexicano Soy Danz Mi sensei en Dark Souls Aguanta en México A ver como le envejecen al Palpatín Oh vaya Salió caldo Muy bien tío Muy bien la verdad ¿Cómo pueden decir Que estos juegos No son buenos tío Oh vaya Actualizamos la forma de la cama Sí Al contrario no le gusta tío Dar Vader Si no sale el sol Sigue siendo temprano Y cuando sale el sol Es temprano Moraleja No durmáis nunca Combate espacial Mira se mete otro día Un chaval Que dijo ¿Habrán más barras espaciales? Me parece que sí ¿Puede que pasa el bloqueo aquí? O parece ser No me vas a dar Coño era Buki Ah pero tiene pinta de ser muy fácil esto Si es que le doy claro Uy le he dado a una de las mías Yo antes era como vosotros eh Antes de empezar con mi pareja Igual me tiraba hasta las 5 de la mañana Viendo Youtube Claro en ese momento Directos no No hacía casi nadie Pero viendo Youtube Viendo Jugando a la play y todo Ahora ya no puedo tío Ahora a las 12 ya Soy media persona Ya de por si soy media persona Pues a esa hora ya No soy nadie tío Si os mola el Star Wars Os recomiendo que juguéis al Rogue One Está muy bien el juego la verdad Es bastante repetitivo Cosa que bueno Falla un poco Pero es muy buen juego Me encuentro abandonado No Solo quería buscar Los ladrillos Kyber Como va a terfasear Tengo que volver a empezar ahora Joé ¿Y cómo has llegado al directo Mario? ¿Te has buscado Lego Star Wars Y te has salido a mi canal? No estoy viendo mucha gente Jugarlo en Twitch En Youtube Si que he visto bastante gente Pero en Twitch no Juego hasta el Jedi Fallen Order También es muy bueno Uh Jedi Fallen Order Fallen Order Ese me lo pasé la cuarentena Cuando estábamos todos encerrados en casa Buah Me vicié muchísimo Pero muchísimo A nivel de De pasármelo en No sabía decirte En 4 días Pero me lo pasé en 4 días Y iba Explorando cada rincón Imagínate el bice que me pegaba Vale ¿Qué se supone que tengo que hacer aquí? Tengo que hacer las diferentes Baterías galácticas estas Sí, ¿no? Casi me das, bebé ¿Alguien quiere cacahuetes? Como me digas Mario Que te has metido en mi directo Para coger el sueño Te voy a morder el pito Tengo contactos en México Que lo pueden morder O sea que Vigila Los panas mexicanos Son gente dura Gana La República Galáctica Sí Viene a coger el sueño Dani Muérdemelo Qué perro que eres Un ladrillito, bebé Quería escuchar algo Antes de venir Hola, buenas tardes Son las tres y media En México Las diez de la mañana En Canaria En España Las nueve en Canarias Espero que estén pasando Una buena noche Viendo aquí Lego Star Wars Vi la oportunidad Y no la se aproveche Dani Más voy a poner Me parece Una recompensa de espectador Que sea No sé cuánto Y digo tu nombre Y hago Y todo porque Me dio por morder el micro Cuando me cabré Con la bestia del círculo Escúchame los buquis Que los cogen Y los desmontan Están cagados de miedo Por favor, señores Juegando pvp Elden Que juego en play Yo No puedo hacer pvp Con nadie Nadie juega en play Soy el contreras Y con el contreras Lo eché una de pvp Y me ganó por Mira A toda la suerte Del mundo ¿Sabes? Parece que las balas Ahí me llegan Vale, uno rescatado Fuera de otros Pocky Vale, aquí está el otro Pero con otros jugadores No, hombre Claro Pero Tengo que entrenar mucho Yo pvp Ya sabes que no No es lo mío No me hagas nada Soy un pobre anciano Cómete la leche Lejos de haber terminado Este combate está Reunirnos con tus líderes Te vemos Si algún día Mario Quieres escuchar mi dulce voz Hablándote Y no estoy en directo Puedes ver los videos en YouTube Los voy editando Y subiendo ¡Ojo! ¿Qué voz de Dark Souls es ese? ¡Shing in! ¡And in! ¡Es un voz de la antigua República Galáctica! No sé por qué ha hablado así No es Eso no era portugués Era más bien gallego Con catalán mezclado ¡Qué chungo, tío! 17 meses ya, ¿eh? Pedazo de perro, tío Te muerdo el pito de leche esa que tienes 66 Aquí pagando y sin prime, vamos Está como el pito loco O sea, realmente casi todos O todos los que apoyáis No tiráis el prime Utilizáis el El método de pago Que Si tenéis prime, tío Utilizadlo Alexsor es una puta barata Es que no tengo prime Maldito Alexsor Mario, por cierto Tienes un prime ahí Que lo estoy viendo, ¿eh? Lo estoy viendo, ¿eh? Ya puede ser tu canal En mi lista de presión ¡Ojo! ¡Qué grande! Jueganme los huevos ¿Cómo se supone que tengo que llegar ahí? Ah, vale La de dormir, espero que sí ¡Pedazo de perro! Se me no el prime, el 20 Pues ya sabes, bebé ¿Te mola o qué es Antin? Al contra no le gusta, tío El contra es preferible Que tenía el cuadrado ese Yo es que ayer Estuve viendo un vídeo De un americano Y lo vi y dije ¡Hostia! ¡Qué guapo, tío! ¿Cómo se tendrá que hacer? Y mira, tío No sé Me molas Lo veo como diferente Más clean todo, ¿sabes? Igual la camp Tendría que ser más grande Puede ser No lo sé O que tenga que ir En otro sitio Puede ser también Ese grito De Star Wars Lleva desde la primera película Me parece ¿Cómo hago el control mental A todo esto? ¿Alguien lo sabe? Causar pánico Un mecanismo más avanzado Hemos de crear Mira, aquí hay gente Aquí hay gente Que me matando soldados Y dejando familias Muchísimas Ah, coño Familias destruidas No tienen familias ¿Sabes que son todos La misma persona Los soldados? Español B-Like Que perro que eres Los clones son todos Bueno, son clones ¿Le puedo hablar? Se ha ejecutado La orden 66 Más les vale No ponerme en espera Claro A mí Nadie me pone En espera Yo soy el senado Se hace el emperador Vale, aquí Ah, por cierto Tengo que grabar Un nuevo mensaje Para el buzón de voz Que diga Que soy el emperador Ese grito De hecho Es un foley Que se usa En muchas historias De muchas películas Ha sido cómicacín Y es lo que me acuerdo De que aprendí ¿Solo aprendiste eso? No me jodas Que eso te quedaste Con lo de grito Me está diciendo Que matas al padre De la misma niña Que malo es No tienen niñas Literalmente El muchacho Tiene futuro Vale, a ver Dejen que piensen Es que es un adoto Para contar En otros streams No te doyas Otros streams Que me pongo celoso Es que ser hombre Es de un solo streamer Hombre No te dormí ¿Qué tal es estos días? Dani Soña conmigo Si vas a dormir Si no no duermas Bien El salto más inútil De la historia De la eternidad Si Es mi labor del día Mal Mario, mal Tienes que ser hombre De un solo streamer Igual que yo Siempre De un solo chat Que molo Tremendo el cambio De escenario En mal Todo árbol Todo cuadrado Que cuadrado El árbol Ah, este Ah, vale Ya, ya Moraleja De los juegos De Lego Si en algo Puedes interactuar Será de Lego No se cae ¿Por qué no se cae? Vale Vale, a ver si cojo La bomba esta Mierda Hizo tutu Ah, construir Nice Oh, una valla Seguro que me ha ayudado Mucho en el futuro No conforme de matar Soldados inocentes Ahora golpea los árboles Eres malo Pero se hace así, ¿no? Lo de conquistar planetas No me digáis que no Primero Matas a los locales Y luego Maltratas la vegetación Me vais a contar a mí De cómo se le hacen las cosas A un español De verdad Que Una salchichita Aquí todo rica Bro Ese destruidor El mío, sí Ha costado Que quede eso Madre mía Ariete Esto aquí Viva España Nada de devolverlo a la TAM No, no, no Cargar a putiasos De un árbol Eso ya ha prescrito Ese oro Ya es nuestro Ojo Ese oro Está más fresquito Ya Ya está gastado Está gastado En chavas mexicanas Además ¿Cómo llego hasta ahí? ¿Qué? ¿Qué? Cuidado Se ríe como el Shokas Tío Ojo Como la jarra que me robé En el chiringuito de la playa El día que nos presentaste a Ari No No, ha prescrito No, ha prescrito Es verdad La puta jarra del chiringuito Diez pavos Una lata de sangría de mierda Qué ladrones Ha prescrito Pero vamos Guay La bola que robamos Es el Moivet El Pau No, el Pau No fue el Martí Me parece El Pau se la quedó La bola blanca Tío De un billar Porque nos hicieron toda la furra Los perros ¿Sabes? Me dicen Sí, sí Pues aquí estar Aquí un rato No sé qué pedir Y a la que pedimos Si pagamos Bueno chicos Vamos a cerrar Y fue como ¿Sí? Ya veremos Si hay más El billar Y tenían otra bola Gente lista Vale, eso tiene que ir al revés Esto aquí El Pau también Toma esa justicia Por su mano No, no Pero el Pau El Pau no la robó Fue el Martí El Pau estaba cagado Y dice Buah tío Y si volvemos Si nos pillan Y si nos van a seguir la policía Españoles robando No lo creo No da ningún robo tío De verdad Eso no es robar tío Es enseñar A la gente Cómo va la vida Si puedes No es el momento De asesinar Que Yoda Siempre sabe Es que va Quien roba A la gente Adiós 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 Chewbacca Chewbacca La nave huevo De Yoda Ahora se le dice Lootear Vamos a lootearlo Que al banco De menos Os echaré Factores Totalmente Dark side rules Cuántos Jedi Más han logrado Sobrevivir De nadie Hemos sabido Ayuda Si pira un huevo Masturbador Una respuesta Agradecería Cuando recibas Este mensaje Llamarme Debes Vacío El templo Jedi Está Preocupado Estoy Destruir A los De menos Que clase de juego Es este El mejor juego Del año Goti Mejor que el Den Ring No digas mamadas Dani Mete el directo Anda Pedazo de su mierda Como que no es el mejor juego Cualquier juego Que salga Star Wars Es el mejor juego Vamos a llevarnos bien No me hagas reconquistarte otra vez Y enseñarte modales Que os subís mucho a las barbas En su oficina del Senado Entonces al Senado Debemos apresurarnos Tiempos oscuros Estos son Puedo comprar Pesteña de personajes ¿Tengo personajes para comprar? Y Yoda No puedo comprar nada Conquistando me tienes Pero no mames Dani Me cago en San Pito Pato Nuestros aliados Han dejado de ser De no perdernos Tenemos Todos se han puesto En nuestra contra Buah Lucha ayuda de emperador Ahora Te digo una cosa El Goti De este año El Den Ring Es un juegazo O sea De momento Es el número uno Parece que vamos a tener que Entrar en la clínica Para curar el gay Jamás Pero cuando salga El de Hogwarts Abre el Den Ring Abre el El Den Ring Donde queda Contra el Jorge No Buah Como dirían Si soy Atrapada ¿Qué le pasa Al Contra Que me está Dado todo el rato Contra Has dejado de mandarme Cosas de Twitter Y háblame Por el chat Maldito Perro No sé si me da más rabia ¿El pavo de azul Del fondo O el emperador Tío Dark Si Dios Tonto Ojo Dark Sidious Mi prueba Ha llegado Y no corto Ha sido Cierto Tengo un poder Ilimitado Pero los Jedi No sabéis De lo que hablo Protegido Por su conexión Con el lado oscuro Está Debilitar su control De la fuerza De menos Cuidado Agáchate Y esquiva Maestro Yoda Como Lo otro que rompe algo de aquí Para montar ¿No? Construir Mira todo el rato Abuelo Buena lucha Buena mecánica de lucha Me he fallado A lo mejor Que Yoda Sea muy lento Para lo que realmente Lucha Pero Trust only in the force Only in the force Welcome It's Jordan Jordan Go But Which side Side Sorry The dark side Or the light side Vale mira Elden Ring Me está dando aquí Un Un dominio De las luchas Uno contra uno Que me asusta Oh la la Oh la la Señor Frantz Si soy rival Si The light side Oh I don't think so Invoca la lágrima Ojalá La confianza En tu nuevo Aprendiz Perdido As Igual que tu fe En el lado Es todo lo que sea Oui oui Tampoco hace falta Mucho hablar francés Que pedazo de perro Como llegó hasta ahí Ah puedo soltar The dark side Is only true Winner Everyone No Don't talk También contrajo El signo El de Gamacho Cúrame Por favor Eso sí Cúrame Jamás Jamás Síndrome de Gamacho Ula la Somos los mejores del mundo Y nos lo creemos Pero realmente nadie nos cree Manda a curar Un local 2234 2234 En tu culo me aparato Te falta barrio Jambo Me chupas el culo al gato Miau Aprendizas venidas Primogénito Eso es Instalamos un control manual Para toda la tecnología Del senado Por si pasaba Lo peor Let's go No me chilles Unas pastillas Unas pastillas de Uxiano Uxiano Unas pastillas de Uxiano Buenas No son 100% buenas Buenas Sabes El lado oscuro no es tan malo Y el lado oscuro no es tan malo Y el lado oscuro no es tan malo No hay luz sin oscuro Soldados Completad La orden 66 Jejeje 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 Esto es como el cromolamo Crotolamo Tío Y no me digáis Unioxio Y Cotolamo Que no No ¿Por qué tan vuestra misión Acabad Con ese Jedi Que los diálogos Es que me los sé de memoria Tío Bueno que esta película no sale Pero Lo dicen En el Clone Wars Nice No lo voy a comentar Porque se va a resubir No quiero que te peguen en casa Adiós Jedi Ario Abridarnes The darkness Is cold But we are in Spain You can drink Some Mojito Some wine Some sangria And you know The dark side Bien 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 Nos acercamos al final del juego O sea al final de la peli Puedo comprar personajes ¿Cómo compro personajes? Estos ya los tengo En principio ¿No? Ah Puedo comprar Compro el rumor ¿Qué dice dais? Tengo Anakin Anakin Como que no Some cup of coffee Con leche En plaza mayor You know Tío Putato roja De verdad Botella Ana botella Es verdad ¿Cuál había dicho? Ana torroja ¿No? Literalmente Pandereta Go Oh no Una barricada No voy a poder pasar Sinceramente No veo a Bill Organa Haciendo eso Pero bueno ¿Cuándo será el juego de Harry Potter? No se sabe Final de este año Principio del año que viene Habían rumores de que lo iban a retrasar Dijeron que era mentira Pero El juego luce bastante acabado Tú eres el juego de Harry Potter Slytherin Un nuevo aprendiz ¿Y esto? What is this? Lidar con Wess Ah Este ya lo tengo pasado Ah Que puede ir a las misiones así Que regalo tío El pastel de bodas Aún lo conservan Ser el juego del pibe que lanza maja y da hostias con el tío sin nariz Tengo que encontrarlo Tengo que encontrarlo Aún hay bien en él Lo sé Ahora que Anakin me dijo que se íbamos tapar Hay que encontrarlo antes de que lo haga Obi-Wan Oh vaya Oh Padme embarazada ¿Y la barriga? Dirijámonos a la plataforma de aterrizaje ahora mismo Todo piola pa ¿Y la barriga? Dice es cierto ¿Puedo sugeriros que dejéis esto en manos de los Jedi? No ¿Qué casa eres? ¿Vamos a hablar con Anakin yo mismo? Ove-Wan No sé qué casa soy Yo sí puedo elegir A ver cómo lo gestioné A lo mejor luego dicen Si eres Slytherin tienes más no sé qué Si hay Gryffindor tienes más no sé qué Posiblemente haga Gryffindor Pero si me toca Slytherin Está bien Estar embarazada en este juego es lo más parecido a Amazon Un paquete en la barriga No mames ¡Ojo! Con una gorrita O sea, TVP se ha metido en la nave El YouTube está dando así con el chat Una vez que comentáis Pedazo de perros A ver ¿Cuál es Mustafá? ¿Cuánto hubiera Mustafá? Sigue Anakin Hasta Mustafá ¿Y quién representa que es Anakin? ¿Dónde están Anakin? ¿Es ese de ahí? No, ¿verdad? Vale, bebé Vale, bebé ¿Dónde tengo que ir, tíos? Aquí, a lo mejor Tengo que hacerme las guerras galácticas estas Plotwist Le toca Ravenclaw Guau Si me toca Ravenclaw O Hufflepuff Te digo que reinicio el juego Hasta que me toque otra casa Combate espacial Me encuentro unido No te lo digo yo Espero que te toque Hufflepuff Hufflepuff No me sabéis cabrones, os lo digo Nadie quiere Hufflepuff Es como Yo que sé, tío Puedes elegir un Pokémon Y eliges yo que sé A un Rattata, ¿sabes? Para empezar la historia O un Caterpie No tienes futuro ninguno No hagáis chistes del tipo planta Porque Luego tenemos un Bulbasur Que revienta Hufflepuff Hufflepuff Es algo así como Ah, no, pero Habéis hablado más Bueno, Hufflepuff Al menos sale en las películas Ravenclaw El hijo mediano La familia morosa No sé a ver si es la familia o no No sé a la maja Pero se tenéis que rellenar Qué cabrones que sois De verdad Hay un ladrillo kyber ahí Es que Realmente Ravenclaw Sí que No nos sale Ravenclaw Es verdad Sale en la cuarta Al caer de fuego Sí, pero ya está No sale más Ah, que toca abrir El mapa de la galaxia Que soy un melón De mucho cuidado, tío Espacio de Mustafar Sí, sí Y Hufflepuff Sale porque Mira, porque A Harry le gusta la chinita Y por la luna Lovejoy O como se llame Pero ya está Poco más Harry Tuer Harry Tuer Tenía 20 euros Bueno señores Entramos en el tramo Final del juego Parece ser O sea De la peli esta De este episodio Cara de dormir poco Oli ¿Qué haces tú aquí? Estaba tan preocupada por ti Obi-Wan me dijo Que te habías convertido Al lado oscuro Reestablecido la paz En la república Juntos tú y yo Gobernaremos la galaxia Déjame decirte Que si Harry Hubiera sido Hufflepuff ¿Voldo por qué? El ¿Cómo se llama El de Gryffindor Tío El Lone Button Sin Lone Button Cinco escudos Vale La final No que lo intentaré Novatito Dame va Mi besote Estoy que maté A serpiente Ese es Eso es algo Que has hecho Tú mismo Espera Anakin Anakin La verdad Es que no me vendría Nada mal Una pausa Para respirar Totalmente Santin Como usted quiera Amo Kenobi Deberíamos tratar De abrirle Esa puerta Al lado Que no Que me puedo desmontar Y me puedo meter Por aquí Ay carajo A ver A ver El imperio prosperará Bajo mi mandato Pero no vivirás Para verlo Madre mía Esto me recuerda a cierto discurso De políticos españoles Ven acá para acá Totalmente Entiéndelo Yo soy tu padre A ver como trasladan a este juego Una de esas escenas que es de las más icónicas A ver como lo hacen Como lo llevan Tengo curiosidad No me fastidies Que me he dejado medio cuerpo Ah vale no Digo me he dejado medio cuerpo detrás Está aquí bebé el control manual Ups Ya Uh lava Muy talaba Muy gustoso Ah Es que los comentarios son la hostia De verdad Mejor que el combate Complete saga Complete saga si queda No me acuerdo el combate de complete saga La verdad Eh Donde se supone que tengo que ir No Por aquí no Amigo Amigo C3 pegó al rescate A ver A ver Tampoco te vengas arriba Le pegues a R2 Necesitaré un buen ciclo de descanso después de esto Tampoco te vengas arriba Tampoco te vengas arriba Tampoco te vengas arriba Ups Se le acaban de poner los ojos amarillos Verdad Antes no los tenía así Uh Voy a par Y le he pegado Poco se habla De todo lo que he aprendido En Dark Souls Igual que en la peli Le he caído encima Debo decir una cosa Yo soy Team Anakin Las cosas como son O sea Obi-Wan En la peli 1 Pero luego soy Team Anakin Aunque cada vez Me causa más simpatía Más Obi-Wan que Anakin Pero Subale Uy Uh Vaya bostezo Más tonto Subale 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 O sea Tantos años en la Orden Jedi Y en dos Dos palabras Dos charlas Se van los de Heineken ¿Sabes? Se van los malos Qué guapa Tío Es que de verdad Vaya juegardo Tío Easy boy Joya Joya Madre mía El droid de atleta Le llaman Qué cabrón Qué cabrón El robot No tiene por qué acabar así Venga 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 Ahora le toca Al astrodroide A ver Bebé Do it Si Eso caldo Voy a esquivar Repiola Repiola el Minecraft Del ego No tiene vida Eso significa una cosa Anakin Cogito y manquito Pone una escalera La mano Ario Ahí está Aún sigue con vida Hacia la caña Mi madre Los chistes del ego Son buenísimos Oh shit Oh shit Separados deben estar Mi mujer y yo Nos llevaremos a la niña Y el niño ¿Qué? A Tatooine Con su familia Lo enviaremos Que claustrofobia en vez de llevar casco siempre Ojo El nacimiento de Vader Me temo que ha fallecido No conocías el poder de tu propia furia Las piernas Las piernas al revés La venganza de los Sith Episodio completado ¿Os ha molado que? ¿Os ha molado que tío? Ha molado bastante Este Este capítulo La verdad es que Me ha gustado tío Buenos días Oscar Me ha gustado mucho el Los niveles Me ha gustado más que El ataque de los clones Me ha gustado más